Recuerdo de tu amor y en olvidar Te quisiera emborrachear de sentimientos Te quisiera yo borrar del pensamiento Pero es ilutil Que borracho más y más me he de acordar Pero el tiempo es justiciero y vengador A pesar de tu hermosura las enterar Que hoy te sobran muchos hombres que te quieran De las matianas No habrá nadie que se acuerde de tu amor Sé sucedido